Y ahora nos vamos a Iztapaluca, en el Estado de México, donde continúa las investigaciones por el feminicidio del adolescente Jimena Saray, quien perdió la vida a causa de los golpes que recibió presuntamente a manos de dos de sus tíos. La información de este caso la tiene Ángeles Velasco. Alegre siempre, siempre estaba con una sonrisa en su cara. A sus 14 años de edad, Jimena Saray, el pasado 5 de noviembre, perdió la vida por golpes y quemaduras en el municipio de Iztapaluca, por lo que ahora piden justicia para ella, pues al par de sus victimarios, podrían ser sus propios tíos, uno de los cuales, Jesús Ángel N., de 23 años de edad, era pareja de la menor, y quien ahora se encuentra detenido en el penal de Huixitzingo, en Chalco. Que no los vayan a dejar libres. Son mis medios hermanos, la verdad, pero no me gustaría que anduvieran en la calle sin haber pagado lo que le hicieron a Jimena, porque no se fue. La menor vivía en la colonia Jimena Escantú con sus tíos, su abuela y la pareja de esta, y tenía apenas 15 días de haber dado a luz a un varón, quien se encontraba también en mal estado. Tiene que hacer justicia a esa niña, y más que nada por ese bebécito, que la dejaron sin su mamá. Ellos no han preguntado por el bebé nada. La verdad, ese bebécito nos lo entregaron en muy, muy malas condiciones. Hoy su pareja, Jesús Ángel, Manuel Giovanni, y la pareja de su abuela, Braulio Jorge, se encuentran recluidos en el penal de Huitilcingo por el delito de feminicidio, pues Jimena pereció por una placeración medular y el rompimiento de la tráquea, además de presentar golpes y quemaduras severas que provocaron incluso la caída de la piel. En la carpeta salió que no fue un accidente, que sí fue el homicidio y todos los golpes que trae, y las quemaduras. Ya salió todo. En la audiencia inicial, se solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas para poder ser vinculados a proceso. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco.